El lente de la FUZES Adelante ¡Ey! ¿Veniste con lentes? Si ¿Te los acabas de quitar? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto Toma asiento por ahí tú acá, por favor Esperaba que vengas con tus puros Me gusta mirarte Bueno, no me dijiste Te dije que podes venir como quieras Ah, bueno, pero siempre como que para fumar te hace mucho... Ah, no, pero yo no te hubiera permitido que fumes, solo te hubiera permitido... ¿Te vas para el polvo? Tenerla en... Sí, porque... Oh, hubieras traído un sanguchito de palermo, ¿no? Ah, ya. Para acá. Sennheiser, esa es una marca, ¿no? Sí. ¿Tú cuáles usas? Es el que usamos en la entrevista, ¿no? Sí, también. Pero era uno medioambiental, no sé cómo era la... ¿Pero qué usas tú para tus monólogos solos? Ah, Pechero. Pechero también. ¿Pero qué marca? ¿Sennheiser o qué? No, era audio. No, no sé qué marca es, te lo juro. Yo soy bien ignorante de esas cosas. Bueno, muchas cosas, soy ignorante. Ya estamos grabando, está todo bien, ¿no? Ah, ya estás grabando. Sí. Ah, no sabía. No hemos dicho nada... Nada de mi vida, ¿no? No, no, no. Tienes... Fumas puro y tienes asma. Sí, soy asmático. Yo usaba esto de chivolo. Sí. Y cuando uno... Si tienes buena suerte cuando eras adolescente... Se te va, sí. A mí me quedó en la piel, tengo dermatitis. Es como la idiotez. Cuando eres chivolo... Puta, no perdi el frente, Leo. Tienes suerte si se te va, ¿no? Pero hay gente que toda la vida se queda así medio tarado. No me había puesto a pensar en eso. Ah, oye, muy combativo, muy temprano. Este... Sí. Y por curiosidad, ¿puedes fumar y después te pones...? Sí, sí. En verdad, a mí más daño me hace el polvo que el tabaco. Aunque no lo creas. Entonces eres alérgico en general. Claro, sí. ¿Y el polvo te da rinitis y asma o solo asma? Un poco de rinitis. El polvo y el smog, bastante. ¿Y el qué? El smog. Claro, yo tengo... Y el polvo, la polución, el frío, los olores tipo fuertes, tipo detergente, tipo aromatizante. Es una mierda. El frío un tiempo, ¿ya? Porque... ¿También? Todo premiado. Sí, sí, premiadazo. El azúcar. Leo tiene toda clase de sonidos para su... Oye, si le mandamos un WhatsApp va a sonar también rarazo. Puedes ponerlo en silencio, ¿verdad? Oye, este... Falta... Dime. ¿Podemos decir tu nombre? Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Víctor Caballero. Víctor Caballero. Víctor Ernesto Caballero Rodríguez. Es un nombre literario. Víctor Ernesto Caballero Rodríguez. Es un nombre de novela, ¿no? Sí. Víctor Ernesto. Y el diario de Curwen es... En mi caso, ¿no? Yo le puse la habitación de Henry Spencer. Sí. Un nombre X. Y la gente asumió que yo era Henry Spencer y esta era mi habitación. Sí. En el nombre del diario de Curwen, se supone que tú eres Curwen. Sí. Tú eres Curwen. Sí. Pero nunca te llamas a ti mismo Curwen. No. Trato de no decir mi nombre. Yo siempre trato de que en los videos no aparezcan ojos tampoco. No me gusta cómo se ven cámaras. ¿Ojos? O sea, no me gusta ver movimientos de ojos. Por eso es que todos usamos lentes. ¿De los que están delante de las cámaras? Claro. Atrás sí, bueno, claro. Qué loco. ¿Por qué? No sé. ¿Una manía, una fobia? No sé. A veces... Es que es algo muy personal. Ah, sí. No, 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 no. Tranquilo. Me refiero a que, por ejemplo, cuando veo películas, yo me enfoco mucho en los ojos. Bastante. En los ojos de los actores. En las miradas. En las miradas. Así sea en televisión o en cine. En lo que sea. Me enfoco bastante porque como que siento el nivel del actor, ¿no? Si es muy bueno, no lo voy a descubrir. Pero a veces cuando ya es medio monce, yo veo que no mira muy bien y no me gusta y no me la creo y no lo quiero ver. ¿Qué pasa tus... ¿Qué otras obsesiones tienes? Yo también, yo soy totalmente así. Pero en el mirada... Es un poco extraño. ¿Quieres encontrar una más? En serio. Hacemos ping pong si quieres. Ya, te toca a ti. Este, puta, ¿por dónde empezar? Para no haber miedo. Pero así bien extraño, ¿no? Me digas, bueno, a mí me gusta ver películas a underground. No, eso no, pues. Dime algo así. No me ataques todavía. Interesante. Yo te voy a atacar a ti. Ay, ay, ay. Este... Cuando veo televisión... Interrumpimos este episodio de La Habitación 007 para presentarles a un gatito diciendo miau. Fin de la interrupción de este episodio. Limbo. ¿Te toca a ti? Sí. Esa fue media monstruo. Tengo mejores, ¿eh? Es que tengo tantas cosas extrañas que... No sé. Por ejemplo, cuando te pregunté si querías que vengan con los lentes es porque... Y yo te respondí, puedes venir como quieras. Sí, me dijiste ven como quieras, no hay ningún problema. Es porque me siento protegido, me siento cómodo, soy muy mal mentiroso. Ya, los ojos me delatan. Sí. ¿Estás en personaje ahorita? ¿Cómo se llama tu socio? Diego Martínez. Diego Martínez. ¿Está en personaje o el éste sí? Sí, sí, sí. ¿Sí, sí qué? Sí, está en personaje. ¡Ah, ya! Sí. Es que así soy más interesante. Ya, está bien. Es bien aburrido. El tipo de detrás no tiene nada que contarte. Perfecto. Es muy monce. Recién leo que hay un cuento que estamos hablando como un personaje. Normal. Sí. ¿Cuándo nace el David Curwen y por qué? ¿Y siempre fue con tu socio y siempre fue pensado de esa manera? Mira. Cuéntame toda la historia. Bueno, no he tenido muchas entrevistas que digamos, he tenido dos nada más. ¿Con quién? Tuve una en RBC. ¿Mania? Sí, una radio. No me acuerdo el nombre del programa. ¿RBC Radio? Hay radio. Sí, radio satelital de RBC. ¿Todavía hay radio RBC? Sí, aunque no lo creas. No, no, no. Y cágate de la risa. Hay gente que lo escucha. Sí lo creo, solo que la señal de RBC pertenece al hijo de Ricardo Belmond, que ahora maneja una empresa radial que tiene moda y radio X. Y si no me equivoco, una de esas dos radios era RBC Radio en los 90. Entonces ahora, claro, cuando tú me dices que si hay RBC, no lo creo porque yo asumía que no existía porque la misma empresa, el hijo de Ricardo Belmond, chancó digamos su propia radio para poner esta radio musical, es una de moda y otra de alternativo. ¿Y dónde está la radio ahora? Estaba en La Victoria. No me acuerdo. ¿Por qué en Mato Capo? Claro, ¿por donde queda el canal? Sí, ahí mismo, ahí mismo en la radio, claro. ¿Y te acuerdas del dial? ¿Qué número es? No, no. Qué loco. ¿Y quién te entrevistó ahí y por qué? Dos chicas, no me acuerdo sus nombres. Pero era un programa algo de cara y sello. Claro. Algo así. Sí, fue la primera que tuve. Lo que pasa es que, bueno, no me has contestado cómo empezó, pero, o sea... No, ¿sabes por qué te dije eso? Porque es curioso de que en las dos entrevistas que tuve... ¿Y dónde fue la otra? Fue un muchacho que estudia en un instituto y le dijo algo más, ¿no? Te van a comenzar a ayudar a ese tipo de entrevistas también. Y nunca nadie me preguntó eso. ¿Qué cosa? ¿Por qué el diario de Curwen? ¿Por qué ese nombre? Ah, son unos... Porque ese es como la... Perdón, chicas de RBC, perdón. Un poco malo, Erick, para decirlo. Bueno, o sea, no sé si periodísticamente, pero curiosamente hablando, lo primero que me preguntaría es por qué... ¿Por qué se llama así? Sí. Es lo más importante. ¿Cuál es la respuesta? Mira, Curwen, en verdad, es un personaje que yo he inventado. ¿Qué es este? Claro, el que está haciendo ahorita. ¿Podemos un día, si somos amigos, salir a Palderrama con unos sándwiches y vas a dejar de ser Curwen? Yo estaba ahí, yo estaba ahí. Yo sé que estás allá. Allá, perdón. Si hablara contigo, ¿dejarías de ser Curwen fuera de cámara? Si quieres, lo dejo de ser ahorita. No. No. Sé como quieres que sea. Ok, ok, perfecto. En verdad, es un alter ego que inventé, porque yo soy muy... Leo se está riendo. ¿Te salen en serio? No te rías, en serio. Leo te va a mandar al psicólogo en un rato acá. No, está bien, está interesante. Está interesante. Porque yo, el personaje detrás es muy fuera de onda. Digámoslo así. Todos sabemos un poco de eso, pero creo que tú lo has llevado al extremo, ¿no? O sea... ¿Cómo? No te entiendo. O sea, todos los que hacemos audiovisual o comunicación siempre solemos decir, sí, aunque si estuviésemos en Palermo comiendo, yo soy el mismo bonazo que ahorita, pero todos sienten como que su personaje en cámaras es mucho más como que interesante y hablador, pero en tu caso, muchísimo más. Me sirve más como terapia, creo yo. Maña. Sí, sí, porque me siento más cómodo, más suelto. En cambio... Bueno, y el nombre es Harry Curwen, es de este personaje. ¿Harry? Sí, y cada cosa tiene su explicación. Nada es así en vano o dejado al aire, ¿no? Harry es por el personaje de Harry Wotton, del libro, del diario, el retrato de Dorian Gray. Ajá. Es un personaje bien que me gusta bastante porque tiene respuesta para todo. Tiene respuesta para todo, sea buena o sea mala, pero él hace que sea buena. Y me gusta ese tipo de personalidad. No solamente en el personaje, sino en personas en general. Mostra. Y Curwen es un personaje de un libro de H.P. Lovecraft que se llama El caso de Charles Dexter Ward. Es uno de los... O sea, Lovecraft tiene un solo libro que es así completo. Él ha escrito muchos cuentos, muchos artículos, muchas cartas. Pero este es el único libro, o sea, novela. Claro. Que tiene más de 200 hojas. Y hay un personaje que se llama Joseph Curwen, que es un mago. Tendrías que leerlo. Es impresionante. Que ves, todo está como que milimétricamente pensado para tener un sentido. Parece, pero no. No, ya, por tu explicación. Ok. Todavía no me olvido lo que estamos hablando con un personaje. Y no tanto, ¿ah? Ya. Y hacer un videoblog era la idea inicial, ¿o qué? No. 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 ¿Cuál era la idea? A mí me ha gustado siempre, toda la vida, escribir. Ya. Yo jamás pensé estar en delante de cámaras, jamás pensé estar editando videos o haciendo este... ¿Tú los editas? No. Yo lo único, él es el que los edita, el que los chambea, él es el capo detrás. ¿Monstruo? Sí. Después se nos unió otro pata, que es el que se encarga del audio. Ajá. Yo lo único que hago es escribir el guión. Ah, ¿tú escribes el guión? Sí, claro. Ahí le sacó un amigo, Thor, que... No voy a decir su nombre completo, se llama Manuel. Ajá. Y este... Y este... Estamos hablando de ti. ¿Y tú tienes 24 años? 24. Y decíamos, puta, ese huevón... O sea, es bien chivolo para... Para ser tan raro. No, para ser tan raro, para saber todo lo que sabe, para analizar todo lo que analiza. O sea, alguien debe chuletearlo, escribir los guiones. Mira, te voy a ser sincero. Y acabas de decirme que... Nadie. Que nadie. Entonces, tú eres suficientemente... A tus 24 años, que es una edad bastante joven, yo empecé a los 26. No podría, puta, hablar toda la cantidad de pechuladas interesantes que hablas tú, o sea. ¿Qué has estudiado? Nada. ¿Nada? Nada. Manja. Nada. Este... Bueno, estudié en un instituto. No voy a decir nombres por temas buenos, ¿no? Por... Simplemente no me parece... Ya, está bien, está bien. Este... Estudié un tiempo y lo dejé por plata. Después estudié en otro, lo dejé porque me pareció un idiota el profesor. Ya. De verdad, no soporté su nivel de ignorancia. O sea, yo te aguanto ser idiota. Te aguanto. Normal. Porque en todos lados hay, ¿me entiendes? Sí. Pero no aguanto el que es idiota, sabe que es idiota, pero no lo acepta. No sé si me entienden. Sí, pucha, yo me hubiera quitado la universidad un culo de veces por esa babada, entonces. Y dije, no, si este tipo va a estar delante mío y yo voy a pagar para que él me enseñe y estar sentado con otras personas que no se dan cuenta de lo que está pasando acá, yo no quiero estar acá. Y lo dejé. Pero, este... O sea, no... Sí, hay un músico, hay un profesor de música arriba que toca piano y toda clase de instrumentos. Vaya. Todos somos artistas en este edificio. Yo soy artista, como los de Estos Guerras. Ah, como los de Estos Guerras. Los artistas de Estos Guerras. Perfecto. Yo no tengo nada en contra de ellos. Yo tampoco. Yo nunca... Yo no tengo nada en contra de ellos. Del programa. No me gusta. Vamos a centrar ese tema en un toque. Ok. Pero sígueme contando. Entonces, no has estudiado nada. No, nada, nada. Yo, la gente... Tú que tienes una página bastante popular, debes saber los miles de mensajes que recibes diarios. Todos, me encantan. Hay muchos muy bonitos, hay muy interesantes. Hay unos que dices, ¿estás hablando en serio? O sea, porque no te lo crees. Hay gente que no entiende. Porque, por ejemplo, uno que nunca me voy a olvidar. No me acuerdo si fue mensaje o comentario, pero me dijo, no sé si has visto alguno de los videos. Todos. Todos. Claro. Hay uno que es de la ley Pulpín. Obvio. Donde aparece una chica que es alemana y le ponemos unos subtítulos falsazos. Y un pata me dice, oye, dime la verdad. Te picaste cuando te dijo eso, ¿no? La gente no entiende lo que es ironía. O la gente no entiende lo que es parodia. Yo al principio pensé, este me está jodiendo. Este me está bromeando. Es primera vez que digo eso. Y yo intenté como que seguirle la onda, pero me di cuenta que no. Lo decía en serio. Hay gente que entiende y hay gente que no entiende, ¿no? Y hay gente que no entiende y está suficientemente indignada como para insultarte y etcétera. Y es un rollo del Perú, me imagino, compresión de lectura. Algo así. ¿Tienes algún episodio sobre compresión de lectura? No, ¿no? En verdad, sí. ¿Sí? Tenemos uno, pero no lo hemos lanzado todavía. Por temas de tiempos. Lo que pasa es que los tres chambeamos. Los tres tenemos trabajos. Entonces, se nos hace muy difícil llegar a encontrar un día en el que todos estamos libres. ¿Crees que la gente se molesta porque estamos hablando de estas cosas? No, no. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? Porque trato de evitar siempre la confrontación con... Yo soy distinto a ti. Yo soy bien polite. Pero yo no soy conflictivo. No, pero estamos haciendo mierda a los comentaristas de YouTube. No, no, no. No, no es que le esté haciendo mierda, te lo juro. No le estoy haciendo mierda, sino que... Bueno, hacerlo mierda sería decir que es un idiota, ¿no? ¿Cómo me va a decir esto? ¿Cómo se le ocurre? Sino que de verdad me sorprendió que alguien piense que es cierto. Hay gente que no entiende. Me sorprende. Pensaron que el casting que hice en el último video era real. Me sorprende. O sea, no estoy diciendo que la gente sea tonta o algo, sino simplemente me sorprende que haya gente que, bueno, lo capte. ¿Cuántos años tienes haciendo el videoblog? Menos de un año. Menos de un año. Yo tengo siete años. Ocho años. Al primer año lo entendí perfectamente. Hay gente que entiende y gente no. No vas a explicarlo uno por uno. Es normal. Entonces, pero todavía no te respondo bien la pregunta. Todo inició porque yo quería escribir artículos. ¿Para? De cualquier cosa. ¿Para un blog? Claro. Un blog, por ejemplo, un tema mediático, ¿no? Hay uno que me acuerdo que fue la premiación de los Oscars. Que no entiendo por qué vemos eso. No entiendo por qué. ¿Los Oscars o las premiaciones en general? No, la premiación. ¿Del Oscar? Claro. Ya. O sea, no entiendo por qué un muchacho de 24 años que tiene un trabajo promedio y vive en Lima tiene que ver cómo premia a actores multimillonarios de Los Ángeles. Y alegrarse. Oye, premiaron a Nicolas Cage. ¿Qué pasa? Yo no veo fútbol o deportes, pero... Yo tampoco. Si me pongo a pensar, o sea, es como que tú tienes películas favoritas si quieres que primen a tu equipo. Inclusive en hashtag Team Birdman, Team Whiplash. O sea, es como ver el Oscar recién que lo he entendido. Es como... Perdón. Yo iba a hacer eso, iba a centrarlo perfectamente. Sí. Ver una premiación como el Oscar, aunque, puta, nunca me ha divertido y la última fue hurridísima. Es como, puta, qué paja la película que me gustó ganó todo. Claro. ¿Mañas? Sí, sí. Entonces, yo quería escribir ciertas cosas así de distintos temas. Me gusta bastante escribir. Yo no, 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 nunca he recibido alguna clase, algún tipo de taller ni nada de esto. Simplemente por flojera. Ajá. Porque he averiguado algunos, puedo ir acá, puedo ir allá, pero queda tan lejos. No. Por flojera. Sí, soy bastante flojo. Grandes cosas se dejan de hacer por flojera. Sí, tienes toda la razón. Entonces, de ahí salió las elecciones que fueron el año pasado, las municipales. Y pasó algo bien... Ese video te lanzó, ¿fue tu trampolín o no? Algo así. El Comunicore. Comunicore, sí. Que salió en medios y todo. Claro. Pero es bien gracioso. Yo no sabía que era Comunicore. Ya. Yo no sabía. Y un día estaba en un grifo con mi jefe. Mi jefe es un gran amigo mío. ¿Y qué trabajas? En una empresa de ascensores. ¿De ascensores? ¿Ascensores? ¿Literalmente? Literalmente. Ya. En serio. Y veo la revista de Poder, de Comunicore. Y dicen, ¿no? Explicación del caso en no sé cuántas páginas. Y yo escuchaba en todos lados, Comunicore, 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 Comunicore. Pero yo no sabía qué era. Te lo juro que no sabía qué era. ¿Estabía? Sabía que era de Castañeda. Sabía que había algo ahí. Pero no sabía de qué trataba. Entonces, lo que hice fue comprarme la revista y leerla. Y me di con tremendo caso, ¿no? Entonces el problema es que el tema es, uno, como que medio complicadito para explicarlo a todos. Sí. Y dos, como que una vez que la gente lo entiende, no le interesa. ¿No le importa? No le importa. No, no, no. Dicen, ah, bueno. Puta, pero ya, pues son, todos son así. Y es como que esa verdad es, puta, desesperante. A mí no, ¿ah? No me aflige tanto. No me molesta. Puta, a mí sí. Sí, claro. O sea, pero no hago activismo por el tema ni nada. Pero me rompo un poquito el corazón que un tema tan pendejo, o sea, tan difícil de explicar. Sí. Y que así lo entiendas, la gente diga, ah. Ah, bueno, ah, eso era. ¿Qué? No, o sea, la gente dice, ah, bueno, eso era, ok. Sí, pero tú sos así, ¿no? Eh, bueno, ¿quién lo roba? Sí. Eh. Y ya. Entonces, ahora no pasamos del pase que tú querías escribir porque. Sí. Y en un blog, un medio. Sí, el blog comenzó así, escribiendo, este. ¿Es un blog que se llama El Dario de Curve? Claro. El blog se llamaba así. Pero no blog, era, era una página. ¿Y está colgado todavía? De Facebook. Es la página que ves ahorita. Es la misma página. Claro. Solamente que si rebuscas hasta el final vas a encontrarlo, sí. Es que yo nunca veo mucho Facebook. Yo soy más Twitter, que no tienes, creo, ¿no? No, no tienes. Gran error. Yo soy Twitter y YouTube. ¿Por qué? Porque es un medio. Mucha gente dice, ah, pero yo tengo Facebook. Es que no sé manejarlo. Pero aprende, por favor. Aprendo. ¿En verdad? Es un universo absolutamente distinto. Todos los medios están en Twitter. Todos los medios. No, claro. Hasta Obama está en Twitter. Todo el mundo, ¿no? Yo, él, todo el mundo. ¿Tú no estás en Twitter? Leo. Hasta él también. Ya. Tu camarógrafo se llama Leo. Sí. Nosotros también tenemos un Leo. ¿Qué hace cámara? No, no, no. Pero es parte del... Que baja. Todos tienen un Leo. Todos tienen un Leo. Todos tienen un Leo. Es un bro de si quiere, ¿no? Es un rostro, mi bro. Pero, este, ya, entonces, ¿cómo fue de texto a video? Entonces, leí el artículo y hubo una chupeta un día con unos patas en los que, o sea, se me dio por preguntarle a todo el mundo. Oye, ¿tú sabes lo que es comunicore? Y la gente que decía, no. No. Había escuchado. Le pregunté a la gente de mi trabajo, en mi casa. Pero, ¿habían escuchado o no? Porque todos han escuchado. Todos han escuchado. Ah, sí, he escuchado. No, no, no. Pero, ¿sabes de qué trato? No. No. Ah, algo de Lourdes, ¿no? Algo de Lourdes Flores. No, no, no. Nada que ver. Entonces, dije, lo primero que hice, te lo juro, se me prendió el foco. Y dije, ¿por qué no hago un video explicando esto? Pero, si yo me siento en un, este, o estoy parado dentro de una cámara, bueno, les voy a explicar de qué trata el diario Comunicor. Perdón, el caso Comunicor. Comunicor es un, Montse, ¿me entiendes? Se duerme. Ya hay tres vistas. Ajá. Entonces, yo dije, tengo que hacer algo como para llamar un poco la atención. Claro. ¿No? No porque yo quiera llamar la atención. Sino porque quiero llamar la atención del caso. Totalmente. A mí me gusta que la gente se interese. A mí también. ¿No? Entonces, lo primero que hice fue llamarlo a él. Ajá. No sé si te acuerdas. Lo llamé y le dije, oye, tengo una idea. Así al toque. Quiero hacer un video y el único bro que conozco que maneja cámaras eres tú. Así que, quiero hacer esto. Tacatá, 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 ¿qué te parece? Ya, me dijo. Buena voz. Porque él tiene mucho manejo de edición de video y estas cosas, ¿no? Y entonces, este, escribí el guión. El primer guión. Lo escribí, este, lo cambié como ocho veces porque no me gustaba utilizar términos muy... ¿Comunes? No, muy, este... Rebuscados. Rebuscados, ¿no? Porque una persona dice, bueno, en verdad el caso me parece realmente apoteósico. Claro. Ahí sí, ahí sí. Y se cree porque está utilizando el... Ah, empezaste a esa hoja. Claro, claro. Está en lo caso, ¿sabes? Sí, ¿tú crees? Sí, un poco. Ya. Y entonces, este, dije, voy a hacerlo mitad a mitad, ¿no? Porque no voy a hacerlo ni súper chavacano, ni súper serio. Porque quiero agarrar gente de los dos lados. Entonces lo hice mitad a mitad. Y hice cierta parte seria, cierta parte chistosa, cierta parte seria, cierta parte chistosa. Y algunos, este, lo que yo le llamo, no sé los términos que se utilizan, ¿no? Porque es totalmente empírico, pero me gusta llamarlo ganchos, ¿no? Las cositas que te agarran. Y solamente por esos cinco segundos la gente dice, oye, mira esta guada. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, hice lo de que si yo tuviera la oportunidad de chorearme tanta plata, lo haría y me iría de putas y drogas y no sé qué. Cosa que es totalmente falso, ¿no? Por si acaso. Ah, ¿no tiene nada de malo? No, es que ya estoy comprometido, ya. Ah, está bien. Ya no puedo decir eso. Está bien, está bien. Entonces, este, y salió eso, el hablar como piraña, que llama bastante la atención. Este... ¿El hablar como piraña? ¿Perdón? ¿El hablar como piraña? Sí. O sea, el, este, oh, bro, el que no sé qué, que no sé cuánto. Ese tipo de hablar me parece bien gracioso. No quiero tenerlo cerca al tipo, pero me da risa. Claro. Entonces, este, hay una parte en comunicación de que hablo así. No sé si te acuerdas. No recuerdo esa parte. Sí, que digo, este, que, 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 relima se comunica con la municipalidad y le dice, oye, mi brother, págame ese billete. Exacto, exacto, exacto. Ya, entonces ese tipo de cosas. Pero eso, eso lo haces en off. No, no, no. ¿Cómo que en off? No entiendo. O sea, ahí se ve como una gráfica. O tú mismo te ves en cámara hablando como piraña. ¿Me entiendes? O sea, cuando se escucha esa voz que tú haces como piraña, ¿se te veía a ti en la cámara? Claro. ¿Sí? Sentado. De cagado. No cambiaba nada. Lo único que cambiaba era un poco el filtro. ¿Pero tenías unos grafiquitos o no? No. ¿No? Bueno, aparecían billetes, ratoncitos. Y nada, entonces, este, hicimos el primer video y no sabíamos dónde ponerlo, ¿no? No lo voy a poner en mi muro, no lo voy a poner en el de él. Entonces dije, ¿por qué no utilizas el blog que yo tengo ahí? ¿No? Y él le puso el nombre del blog, que no tiene nada que ver con los videos, ¿no? Entonces, este, y ya, y lo dejamos ahí y seguimos con nuestras vidas. Nosotros esperábamos que tenga, pues, 100 visitas. ¿Tiene un culo? 200 visitas. El primer día tenía 20 mil. Yo cambié todos mis datos en Facebook. Me asusté. Me asusté. No pasa nada. Yo me asusté, de verdad. Pero ¿sabes que no pasa nada? No lo sé. O sea, de repente, al tipo que estaba investigando el tema de la Torre Gemelas del 11 de septiembre, apareció muerto. Sí, pero acá es la versión. Un poco paranoico. Esa es la versión langoy, pues, de eso. Sí, pues, me la creí. Me la creí, entonces, este, cambié los datos. Hasta cambié de ruta para ir a mi trabajo. ¿En serio? Con eso te digo todo, sí. ¿Está hablando del personaje? ¿Está hablando? No, 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 yo. ¿Ya? Sí, de verdad. Me asusté bastante. Y comencé a ver que lo compartió la República. Y bueno, este, desde ahí dijimos, este, hoy está bueno esto, ¿no? Hay que seguirlo. Buenazo. ¿Y no has parado? No, no he parado para nada. Y has tocado el Aipulpín, la televisión basura fue muy inscrito. Me han dicho que soy el Humala de YouTube. Perdón, el Isaac Humala de YouTube. Sí. ¿Qué? Anti todo. Anti todo, radical, rojo, como ven, fumando y tomando habana a chavista. ¿Podemos hacer un paréntesis? Sí, claro. Este, para relajarnos un poco más. Sí, dime. Este, ¿has probado la moradita alguna vez? ¿La probaste? Sí, claro. Puta madre. ¿Tú la has probado? ¿Qué? Los únicos que no vamos a probar somos yo y Leo. Porque, ¿sabes que murió la moradita? No, no sabía. Ya fue, porque la gente la odia, la han descontinuado. Ya. Entonces, compré, puta. ¿Compraste una? Compré dos. Ok. Entonces. Vamos a brindar. No, vamos, no vamos a, eso no es ningún auspicio ni nada, esto no tiene auspiciadores. No te creo. ¿No me crees? No, mentira, estoy jodiendo. Ya, estamos a punto de hacer mierda la moradita, así que, créelo. Creo que la deberías guardar. Vamos a borrar una, y como ustedes ya la tomaron, me dan su opinión. Y Leo y yo vamos a probarla. Mira. Lo que pasa. Y vamos a decir sinceramente qué pensamos de la moradita. Ok. Y si es injusto o no, que la hayan descontinuado. Pero yo hace tiempo que quiero hacer esta. Leo, por favor. O sea, estás debutando con la gaseosa conmigo. Sí, porque quería debutar contigo, literalmente, no sexualmente, sino con gaseosa, pero ya la tomaste. Entonces, ahorita tú y tu socio me dan su opinión. Tú irás Leo, ¿ah? A ver. Pero, realmente. Yo ya tengo mi pensamiento en este momento. No me digas que estás fea. No me digas que estás fea. Yo puedo decir lo que me ha dado. No, o sea, no te creo. ¿No me crees? No te creo. Qué gaseosa no es rica. Todas las gaseosas no es ricas. Yo ya sé lo que iba a decir. Dilo tú primero, Leo. ¿Qué te parece? ¿Qué sabes? Se ha tomado todo. ¿Te gustó? ¿Qué opinas? Un poco le ha servido. No es chicha morada. No. Es una mezcla rara. Pero no me es desagradable. A mí tampoco. Y sabe a caramelo de chicha morada. ¿Me invitas? ¿Me invitas? Por favor. Pero te invito a lo nuevo. No importa, no importa. Sí, normal. Sí, sí. Oye, deberías guardarla porque eso va a ser colección. Sí. Oye, ¿qué? Ya, pero escucha. Esto es un capo. Todas las gaseosas saben a una hogada artificial. Sí. Entonces esto no es tan... Sabe a caramelo de chicha. Lo que te dije, pues caramelo de chicha morada. Con gas. Con gas. Con gas. Es rico. A mí sí me gusta. No me gusta y ni me disgusta. O sea, pero... Está rico. Que tengas una buena vida en el otro lado, moradita. Descanse en paz. Yo he visto muchos memes de la moradita con Diego Diboz. ¿Por qué? ¿Por lo de un sol? Me costó entenderlo. O sea, entender la onda, pero... ¿Por lo de un sol? Por lo de un sol, sí. Es más, vi un Photoshop... ¿Viste la moneda de Diego Diboz como héroe del Perú en...? No, no. ¿No hicieron una moneda en Photoshop? Hay uno mejor. ¿Cuál? El mejor que yo he visto, el mejor de todos, es donde aparece la botella y Diego Diboz sentado encima. Y ese es su disco. Es buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Tú no sabes la creatividad que tiene la gente en... Yo sí sé, weón. El otro día nos quedamos de risa de un afiche que han hecho de Asumara 2 con oficio fotógrafo. Es el panfleto. Ah, sí. La gente del panfleto. Me parece muy divertido. Y ponen escarcho pisos. Miren que siempre que estás por la calle ves escarcho pisos. Abajo. Escarchado. 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 No dice escarcho pisos. Dice escarcho. O escarcho. ¿Se escarchan pisos? ¿Se escarchan paredes y techos? ¿Pisos se escarchan? Sí, también. Techos y paredes. Piso no. Muy divertido el panfleto. Este... Buenazo. Ya, regresamos a nuestra conversación. Sí. Te putean en YouTube, te dicen... De todo. Vi el último episodio que hiciste, que armaste como un late night show. Me parece de puta madre. ¿En serio? Obvio. Y ojalá que, como alguien me puso, se está copiando, o sea que no sé qué. Ah, sí, todo tu gente se me vino encima. No, no es mi gente, es gente que no conozco. Todo tu fan club. No. Mi gente debería ser tan contenta como yo, que yo sinceramente creo que mientras más gente haga videoblog, más de puta madre. Y mientras más gente adopte esta huevada, puta, o sea, ¿no es de puta madre que seamos varios los que lo hacen? Sí, claro. Monstruo, me encanta. O sea, en verdad, este... Nació de la nada, nació de un momento a otro. Este... Hicimos lo que pudimos. Pero, este... Yo estoy contento. Yo estoy contento con lo que salió. Yo me endeudé un año para armar esta huevada. ¿Un año? Sí, claro. Bueno, esto está súper profesional. O sea, tienes... ¿Y lo tuyo puede ir mejorando poco a poco? ¿O te interesa hacerlo así, low budget? No, no, no. Sí, me gustaría mejorar. Hemos mejorado un montón. No sé si te has dado cuenta. Nadie me ha comentado esto al respecto, pero ningún video es igual. Ya. Ninguno. Todos evolucionan. De hecho. Mejoramos las luces. Empezamos con un este... ¿Cómo se llama este? El amarillo. Era un reflector, pero color amarillo. Los que viste en el Zodima. Exacto. El Juan también comenzó con ese. O tiene ese, no sé. Empezamos con ese, que se llaman este... ¿Ampolletas creo que se llaman? Las luces. Ampolletas. ¿Eso originalmente para qué es, Leo? Para la gente que trabaja en obras. Es construcción, claro. Yo lo traje de mi chamba. Yo lo traje de mi chamba. Porque en las obras, en ese tipo de cosas, utilizaban eso. Entonces lo traje y comenzamos con eso. Y se quemaban a cada rato las malditas ampollas. ¿A cada rato? ¿Cuánto queda? Tres. Ya. Tenemos tres minutos. ¿Y qué fue? Y nada. De ahí hemos ido evolucionando. Ahora tenemos unos reflectores más chéreos. Monstruos. La vida se trata de ese guabá. Y cuando haces audiovisual, mucho más. Aguanta. ¿Cuánto llegamos a la media hora? Treinta minutos. Wow. Wow. Todavía me queda el sabor a la moradita. ¿Qué es lo peor que te han dicho? Ah, te dije que era muy criticado el episodio. No porque te hayas copiado, sino que criticaban tu contenido y el invitado y la onda. Todo. Me leí todo con los comentarios. Sí, sí, claro. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, que hay que trabajar, ¿no? Hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo. Yo leo mucho las críticas y hay algunas cosas que cambio cuando considero que deben ser cambiadas. Y eso es todo, en verdad. O sea... Yo leo todo. Todo, todo, todo. Sácate Twitter. Twitter. No, no estoy... Lo voy a hacer. Hazlo y vas a descubrir, vas a ampliar tu público, vas a descubrir una huevada, un universo absolutamente distinto al Facebook. Sí, claro. Sí me han dicho. Más frontal, más baja, más directo, más instantáneo. Es más chamba. No jodas, pues, Don. Todos queremos llegar a más gente, de alguna manera. Bueno. Este... Gracias por estar acá y... ¿Pensabas que ibas a venir? Sí. Sabía que ibas a venir. O no. No, no. ¿Pensaste que te iba a cancelar de repente? Pensé en un momento lo que pienso de todo el mundo. Puta, fáciles tengo leído el pi... O llegó... ¿Me saco los lentes? Sí, claro. Termina de decir... Déjame terminar de decir lo que iba a decir. Ya. Qué blanco eres. Gracias. Pensé en un momento... Lo que pienso de cualquier huevón que invito, y sobre todo la gente que hace YouTube. Fácil es tener un leído al pincho y estar recibiendo un inbox mío para venir. Y ir a decir... Puta, ahora te quiero ir a ese huevón. Es más, escribí algo cerca de ti, hace poco. ¿Bueno o malo? O sea, dije de que... No me acuerdo exactamente las palabras, pero como que... Para la gente que piensa que te he copiado, por si acaso, les informo que es verdad. O sea, me he copiado de todo. Pero este es un formato que existe mundialmente hace 50 años. O sea, todos estaremos aprendiendo de algo. Pero aquí en Chucha ha inventado algo. O sea, todo está... ¿Me entiendes? Y siento que lo tuyo va a ser mucho más de temas coyunturales y políticos y sociales. O no. De todo. No es tanto hueveo. Sí, de todo. No es tanto hueveo. He visto videos, estudios, hay unos interesantes. Pero no tienen, digamos, la temática seria y constante. No sé. Ya, nos vamos. Gracias. Gracias a ti. ¿Quieres decir algo más? Que nos visiten en Facebook y en YouTube, en el diario de Curwen. Y suscribanse. Y va a estar reputado. Chao, chao. Chao. ¿Ya está? Puta, ahora los de Coca-Cola nunca me van a llamar para mi mierda. Y Coca-Cola es de Coca-Cola. Claro, totalmente. Ah, ya te jodiste. Y está en este...